Buen tiro Buen tiro Duelo por equipos Solo debemos pensar en la misión Vamos en cabeza Avión espía enemigo RT-X de aliado desplegado Avión espía aliado en camino ¡Sanitario! ¡Uno! Hostile down Flash out Flash out Despliegue de cobra listo Cobra en camino Avión espía en el aire Despegue CR-71 listo El CR-71 está en el aire El hermigo bloquea nuestro radar Perros esperando órdenes Vienen perros Se aproxima ataque de la palma Sigan insistiendo No son nuestros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así se hace! ¡Buen trabajo equipo! ¡Suscríbete!